Hola amigos, bienvenidos una vez más a Descubriendo al Mixólogo. Hoy estoy súper contento porque estoy en un gran lugar. Si les gustan las carnes, tienen que venir a este lugar. Se llama Tres Prime y está aquí al ladito de la Condesa, todavía es Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, en la Diagonal de Patriotismo. Yo que soy fanático de las carnes, de los cortes. Hay unos cortes, un Riva y un New York a las brasas. Bueno, realmente delicioso. Y también hay un pulpo a los tres chiles que si vienen no se lo pueden perder. Pero hoy tenemos un invitadazo, un invitadazo español. Galán, que canta espectacular. O sea, yo digo que canto, pero si canto a su lado, se va a ir como un maullido de gato. Tenemos con nosotros al grande, al único, al único que puede cantar esas canciones maravillosas de Juan Gabriel. Es Jazz de Bael, un aplauso. Amigos, bienvenido. Con gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí en Descubriendo al Mixólogo. Estamos con mi queridísimo Jazz de Bael. Oye, qué felicidad. Amigo, muchas gracias por invitarme. Me han dicho que el cóctel de la casa 3 Prime está delicioso. Está delicioso. Bueno, te voy a contar qué lleva. Primero que nada lleva licor de casis, que este licor siempre es bueno tener en casa porque va muy bien para todos los tragos. Quiero que lo sepas. Lleva también un licor de ciruela, que este sí, bueno, es una versión japonesa, pero va a estar súper rica. Obviamente, como principal, llevamos ginebra y obviamente llevamos una latita que puedes comprar en el supermercado, súper a gusto. Es un extracto, es un concentrado de lychee. Y también vamos a llevar los limones que todos tenemos en casa. ¿A poco no tienes porno? Por supuesto. En mi casa limón y miel no faltan. Ya se está volviendo cada vez más mexicano este español. ¿Qué le pasa? O sea, bueno, obviamente tenemos nuestro shaker, nuestro jigger y para adornar, bueno, no para adornar porque también lo vamos a utilizar macerado. Una deliciosa frambuesas y salsa moras. Ya ven, y eso va a quedar increíble. Vamos. Bueno, pues el primer paso, amigos, va a ser poner, ¿cómo ves, mi querido Jazz? Vamos a poner las tres frambuesas y dos salsa moras y las vamos a macerar. Pero mientras hago eso, ¿qué tal si me cuentas de tu nuevo sencillo que vas a presentar? Que ya, ahorita que por favor nos diga una de las frases, porque es maravilloso, cóctel de olvido. Así es, cóctel de olvido es mi próximo sencillo de la autoría de Erika Vidrio y que bueno, pues espero muy pronto ya que sea en todas las plataformas digitales y poder lanzarlo. Y la letra viene, pero a dos. No, 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 eso es como para estarse haciendo cócteles todo el día y poner el disco para descargar su música. ¿Pero te canto un poquito o te digo la letra? No, 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 por favor, cántanosla. A ver, es más. Va como con el tema, ¿no? El estribillo dice... Sírvame un trago que sea paloma pa' acordarme que se fue tequila blanco porque así yo me entregué. Fui transparente con todo y eso, su desprecio me gané. Sírvame un trago, empecé con el tequila y ya después medias de seda pa' acordarme de su piel y un vino tinto ese color traía cuando la besé aquí espero en la barra mi pedido no le sorprendas si le mezclo tanto amigo vaya y tráigale al borracho su cóctel triudido Amigo, no manches, o sea, me quedé helado, o sea, ya, mira, se quedó friso esto, ya ni siquiera pude hacer el material. Ya con esta como que se antoja más, ¿verdad? No, no, pues imagínate escuchar esto y estar probando esta delicia que vamos a hacer. Ya, yo creo que ya está triturada. O sea, me veo que cuando, ya, 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 un concierto, por favor. Ya, pues ya, primero digo que pasemos todo esto, vamos a arrancar el año con todo, así que me sigan en las redes sociales que los palenques, teatros del pueblo, ya estoy deseando. No, 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 es que qué voz, ¿eh? Es que, híjole, así que no me había cantado tan seca, qué bárbaro. Oye, pues bueno, hagamos esto y vamos al paso dos en lo que se me baja aquí la temperatura. Vámonos. Pues el paso dos es llenar de hielo nuestro shaker que es la parte chiquita, en este caso es uno de dos piezas. Ok. No, hombre, amigo, qué bárbaro, ¿eh? Cantas increíble. Yo ya... O sea, entonces hay que llenarlo... ¿Ahí está bien? Quiero cantar, sí, llenamos esto porque va a ser la medida de nuestro vaso. Perfecto. Con lo que ya maceramos de las frutas. Enseguida vamos a agregar una onza y media del ginebra de su preferencia que en este caso tenemos este, mira qué rico se ve, amigo. Delicioso. ¿Estás de acuerdo? Este es de una onza, entonces vamos a ponerle una onza y media más que es aquí en la rayita. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, hombre, ya quiero ya ver tu concierto con estos tragos. Eso va a ser una maravilla. Y aquí le ponemos media onza de este licor, ¿verdad? De ese licor de ciruela. Licor de ciruela, media onza. Bueno, me pasé un poquito, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pues para que tenga un poquito ahí, ya. Es un pelín más, pero bueno, media onza, ustedes le ponen. Ahora, el siguiente paso nos lo va a hacer nuestro querido Jazz. Es un dash de jugo de limón. Sí, sí, sí. Y dos... Un dash, ya saben que es así, un zapicadillo, un chorrito. Ah, sí, es muy poquito. Y esto sí son dos onzas de... Dos onzas de concentrado, de lichy. Y ya, porque vamos a tener que revolver todos los ingredientes, ¿no? Ok. Y finalmente vamos a ponerle un dash, nada más, de licor de casis. Y pues ya que tenemos todos los ingredientes, lo tapamos, le damos una vueltecita y un golpecito, amigo, porque te lo recuerda que siempre esto tiene que quedar bien. Y ahora sí, ¿tú quieres chiquear? Vamos, venga, vámonos, vámonos, dale, dale. Yo, 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 yo. Para que tenga, para que tenga nuestro sazón. Aproximadamente 15 segundos. Ok. Y listo, listo. Y ahora sí, vamos a llevar, ya sabes cómo, un doble colado, que es con una, con un colador gusano, que es este, que este es muy moderno porque estamos en 3 Prime y es un súper lugar. Sí, entonces lo vamos a colar, pero vamos a utilizar otro colador en una copa martinera, pues para que quede delicioso y para que no se vaya ninguna semilla ni nada. ¿Qué te parece? Se ve delicioso. Delicioso, ¿no? Además del color, riquísimo. Se antoja. No, se me hace que vamos a hacer unas tardes bohemias, amigo, que que arroba. Muchas tardes de cócteles de olvido. ¿Verdad? No, pero esa canción la tiene que descargar en el segundo que esté ya disponible. Así es. Esperemos que sea para enero, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Bueno, y ya por último. El toque final, ¿no? ¿Qué falta? Pues un adorno comestible, delicioso y aparte da una presencia, es un lychee con una frambuesa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No, pues delicioso, ¿no? Riquísimo, fresco y es una gran presentación para cualquier evento. Para cualquiera. Oye, amigo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad me la pasé increíble. Canta sensacional. O sea, descarguen ahorita mismo toda su música y prepárense este trago. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Un placer ya, es un placer. Nos vemos la próxima. Amigos, si les gustó este video, por favor, pónganle like, suscríbanse a mi canal Descubriendo al Mixólogo que cada vez somos más. Coméntenme por ahí qué quieren que les prepare para la siguiente semana y recuerden que ya tenemos las experiencias personalizadas, especialmente ahora que termina el año con las empresas, con sus amigos, con su pareja. Aquí están los datos y nos vemos la próxima semana.